La excesiva burocracia y la falta de obras. Pasado un año de su mandato, tienen al alcalde del Paso, André Aragón, en la cuerda floja. Ayer en la audiencia de revocatoria de su mandato, la comunidad le hizo graves señalamientos porque según ellos, Aragón no ha sembrado esperanzas. Mi nombre es Damín Alberto Escobar Montero. Soy el promotor de la propuesta El Paso Democrático y Participativo, SIA Revocatorio. ¿Cómo es posible que en el municipio de El Paso está pagando una nómina mensual de 400 millones de pesos siendo esto un municipio de sexta categoría? La inseguridad, si tomamos la carretera de la muerte, cuatro vientos al vallito, le digo, doctor Jaime, no se me está payada porque hasta la TQL se la quita. Hay una parte, si nosotros sabemos que fueron 38.610 millones de pesos que se manejó el presupuesto el año pasado, ¿dónde está esa plata? Porque es que no vemos una sola obra. ¿Dónde está esa plata? ¿A dónde voy a parar? Nosotros queremos saber a dónde voy a parar esa plata. Las empresas mineras, Drummond, le ofreció un billete grande para esa construcción de esa sede universitaria, pero vamos a ver que el grupo en cabeza del doctor André Aragón no tienen la visión de que cuando nosotros educamos a nuestros jóvenes porque todos no pueden entrar en la mina vamos a tener una condición de vida mejor para nuestros jóvenes. Allá en Aloma, que es Corregimientos del Paso, porque somos una sola familia, usted consigue de todo, chino, alemán, de todo, pero gran parte de la gente no saben hoy dónde sacrifican el ganado. porque el matadero que tenemos esta actual administración se lo dejó cerrar. Y sé que el pueblo hoy nos quiere, que el pueblo hoy nos está respaldando, que es una administración que está trabajando de mano a las comunidades, que no tiene que ver con partidos políticos, que hoy en día encontramos en este recinto personas que vinieron a dar la cara por nosotros y que no somos de corrientes políticas, de la misma corriente política. Si no, estamos buscando el desarrollo para este municipio de la mano porque así lo podemos lograr. Hoy en día tenemos que trabajar juntos, profesor Namin, lo invito a que cojamos un mismo camino para que nosotros saquemos a este municipio adelante, como lo dice nuestra administración. Tenemos que pensar que tenemos que hacer muchas acciones. Hoy el corregimiento de Aloma, sobre todo, es un corregimiento que se encuentra afectado por muchas situaciones. Pero si trabajamos de la mano, es más fácil para todos. Nosotros no podemos desgastar a un municipio, no podemos gastar los recursos del gobierno nacional con estas actuaciones que lo que llevan es a desestabilizar en el municipio. Soy una persona que siempre he sido humilde y que me he hecho con esfuerzo y que hoy en día soy un abogado especialista en derecho administrativo y que lo que tengo hoy, lo poquito, lo mucho, lo poco que tengo ha sido conseguido con mi trabajo honesto y que hoy en día puedo tener la frente en alta porque nunca han cruzado en mi contra una sola denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10 es número 1318 Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos.